Hola a todos, quiero invitarlos para este próximo jueves al programa Conversaciones que Transforman con Nina y con Malu. Tenemos un programa para los padres de familia, un programa con consejos buenísimo, no se lo puede perder. Este jueves a las 8 de la noche en OBM Radio, para que los padres de familia tengan esa gran bendición de tener esos temas que necesitan conocer. Gracias, los espero.